No se puede dudar Por el amor que te tengo Siempre todas mis cosas En mi cuerpo y pensamiento Siempre tu amor es primero Alimentemos este amor Con carencias y besos Con detalles pequeños Que en el mundo del amor Son majestuosos Amame, quiéreme Piénsame, te necesito Amame, quiéreme Piénsame, te necesito Porque mi amor no se compara con nada No se compara con nada Este amor es para ti Porque mi amor no se compara con nada No se compara con nada Yo sin ti no soy feliz Alimentemos este amor Con caricias y besos Con detalles pequeños Que en el mundo del amor Son majestuosos Amame, quiéreme Piénsame, piénsame Piénsame, te necesito Amame, quiéreme Piénsame, te necesito Porque mi amor no se compara con nada No se compara con nada Este amor es para ti Porque mi amor no se compara con nada No se compara con nada Yo sin ti no soy feliz Dios sin ti no soy feliz Dios sin ti no soy feliz Si, 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 si Si, 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 si